Todo el mundo está encima de Ricky Martin. Pero como si se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? El éxito ya ven que lastima mucho público y ofende a varios. Así que vamos a ver este y ahorita les contamos. El escándalo en torno a Ricky Martin crece. Primero porque en Puerto Rico se han revelado nuevos detalles de la orden de restricción que hoy se sabe solicitó un joven de 21 años, alegando que teme por su integridad, pues según relató a la jueza en cuestión, Ricky lo persigue luego de haber terminado una relación sentimental de siete meses. La noticia ha tomado por sorpresa a todo el mundo, pues el cantante está casado desde hace cinco años con el artista plástico de origen sirio, Joan Joseph, pero también porque de ser verdad la relación resulta perturbadora, ya que según han destapado medios puertorriqueños, el denunciante es nada menos que Denis Yadiel Sánchez Martin, el hijo de su propia hermana. Y aunque tanto el cantante como sus abogados están confiados en que demostrarán su inocencia, algunos periodistas puertorriqueños se han aventurado a citar ya el delito de incesto, que está penado por las leyes de ese país con hasta 50 años de prisión. Pero tal como ayer informamos en Ventaneando, esta no es la única bronca legal que Ricky Martin tendrá que enfrentar en breve, sino también la demanda que en abril pasado presentó su ex-manager Rebecca Drucker, quien dice haber trabajado para él de 2014 a 2018 y de mayo de 2020 hasta abril de este año, asegurando haberle salvado su carrera y no haber sido recompensada de manera justa por ello. Ventaneando presentó aquí algunos detalles de dicha querella, que obra ya en una corte de Los Ángeles, California, y donde Drucker expone que siempre trabajó para Ricky incondicionalmente, que tuvo que ver con la gira con Enrique Iglesias por Estados Unidos, así como con la serie sobre Gianni Versace, que Ricky protagonizó. Además que Ricky hizo millones de dólares gracias a ella, por los cuales no recibió la retribución convenida. La ex-manager también afirma que además de no pagarle, Ricky se encargó de envenenar su ambiente de trabajo, la maltrataba y manipulaba, al punto de llevarla al renunciar en abril pasado, amenazarla e intentar obligarla a firmar un acuerdo, para silenciarla sobre todo lo que vivió trabajando para él. Rebecca asegura haber trabajado incansablemente para Ricky, incluso en cuestiones personales como la contratación de la nana de sus hijos, el pago de sus impuestos y multas, e incluso con el abuso de sus sustancias por parte del cantante. Rebecca relata un incidente particularmente feo ocurrido en Dubái en el año 2018, que involucró a Ricky y a José Vega, coreógrafo y mano derecha del artista. El hecho la llevó a renunciar definitivamente a su cargo. También cuenta que en septiembre del 2020, el puertorriqueño recibió una carta, en la que un prestigioso abogado lo amenazaba con una demanda, que de no haber sido por ella, quien contrató a un grupo de prestigiosos abogados, la carrera de Ricky hubiera acabado. Luego de volver a trabajar con el cantante, Rebecca intentó renunciar por segunda vez desde el año pasado, aunque Ricky la convenció de quedarse ofreciéndole un aumento en comisiones del 5 al 10%, que por cierto, nunca le pagó. En contraste con la pronta reacción que Ricky tuvo en torno a la denuncia de su sobrino, hasta ahora, ni él ni sus abogados se han pronunciado en torno a la demanda de Drucker, que implica el pago de 3 millones de dólares. O sea, este pobre hombre tiene demanda en California y en Puerto Rico, o sea, se tiene que dividir en dos y pagar abogados en dos partes. ¿Y tiene 3 millones de dólares su sobrino? No, 3 millones de dólares en la ex-manager. Ahora, lo que yo no entiendo del ex-manager, Rebecca Drucker, dice haber trabajado para él en 2014 y dice... En 2018 y renunció. Pero dice, asegura haberle salvado su carrera. O sea, yo creo que no necesitaba que le salvaran la carrera. Ella dice que él la llamó nuevamente a trabajar con él, y que como ella no quería, le ofreció pagarle, duplicarle la comisión de 5 a 10%, y entonces, pero nunca le pagó nada. Ahora... Seguramente debe haber algún contrato, que es el que tendrá que mostrar ella. Si no está firmado, está en un problema. Te voy a decir algo, me queda claro que la demanda que le preocupa muchísimo es la que tiene que ver con la familia, la que tiene que ver con la orden de restricción, y la que tiene que ver con todo esto en lo que él ha estado en contra desde hace muchos años. Sí, porque en la de la manager, simplemente con pagar, si es que pierde, se acabó. Pero lo del otro muchacho que dices tú que tiene, puede llevar 50 años de cárcel en Puerto Rico. Por lo menos es lo que nos dijeron de acuerdo a las leyes puertorriqueñas. Pues mira que está en un problema, Ricky, y es una tristeza. Y a mí lo que sí me llama la atención es que, a menos que tenga un acuerdo con el marido, además están los niños también. Sí, cara, y en estos tiempos además tan complicados que todo se ve... La atención de, ya sabes, de un chorro de agrupaciones y de organizaciones que en contra de la trata y en contra de la violencia de los niños. Ahora, todo hasta ahorita es un supuesto, hasta que las autoridades no digan que efectivamente... Bueno, hay una demanda ya con pruebas. Sí, pero hasta que la ley no diga que sí fue, sí hay. No, no, un juicio no hay, pero una orden de restricción existe, y el que la orden de restricción esté, significa que hay elementos suficientes para que la jueza decidiera esto, procede y se inicia una investigación. Ahí es donde ya está peligroso el tema. Pues habrá que ver. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.